Z de fútbol, 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 Z de fútbol y Volv. ¡Ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Con Z de fútbol, yo soy Z, bienvenidos a mi canal, este canal para fútbol cíceros y para fútbol cíceras. Y bienvenidos al nuevo Descubriendo a uno que me habéis pedido bastante, que no es otro que el de señor Paulo Dybala, delantero argentino que actualmente ha fichado por la Juventus, muy jovencito, tan solo 23 años, si no recuerdo mal, y que la verdad que me ha sorprendido gratamente. Zurdo, como estáis viendo, muy rápido, un jugador muy habilidoso, y bueno, vais a ver muchos clips en los que se pueden ver ciertas características de este futbolista, ¿no? Como siempre, siempre que hago un Descubriendo a lo digo, son jugadores muy jóvenes, todavía no han demostrado nada, y habrá que ver cómo salen, ¿no? Porque la gente dirá, joder, todos son buenos. Buena pinta tienen, desde luego, y por eso los fichan grandes equipos, pero veremos a ver cómo se desarrollan, ¿no? Dybala, bueno, contaros así un poco por encima, jugó en Argentina, sobre todo en segunda división, según he leído yo, ¿vale? No tengo mucho conocimiento, pero bueno, lo que me he podido informar, porque de esto se trata más que nada de ver cómo juega el jugador, más que de su historia ni nada de eso, ¿no? Y de la pinta que tiene, pues jugó en segunda división argentina, lo hizo muy muy bien, llegó a jugar promoción, lo que pasa que, bueno, San Lorenzo ganó su equipo, pues no pudo ascender a primera división, además había equipos como River en su momento y tal, y era muy complicado. Firma por el Palermo, en el Palermo el primer año juega bien, pero tampoco hace nada del otro mundo, está habiendo cifras goleadoras y no son nada escandalosas. Desciende a segunda el Palermo y sí que es parte vital en el ascenso, ¿vale? Eso sí lo he leído. Y bueno, luego esta última temporada, pues ha marcado la importante cifra de 13 goles en la liga italiana, que está bastante bien y ha dado 10 asistencias. Como vais a ver, es un delantero que puede perfectamente desprezar el balón en largo. Lo que sí me ha gustado de él es que he visto que baja mucho al centro del campo a recibir, que tiene pinta de que es el típico delantero con movilidad, con mucha movilidad, tipo vieto, para que os hagáis una idea en España, pero quizás esté más rápido, bajo mi punto de vista. Y bueno, zurdo, que pues hay gente que le gustan mucho los zurdos. A mí, por ejemplo, que me encantan los zurditos, ¿no? No sé, el estilo de juego que suele tener un zurdo me gusta casi más que el de un diestro, ¿vale? Aunque los jugadores que mejores he visto yo son diestros normalmente. Bueno, una buena pegada. Es un tío que tiene esa habilidad de recortar y sacar una rosca, ¿vale? Le he visto unos cuantos goles, los vais a ver aquí. Muy, muy habilidoso. Y como he dicho, es un tío que es capaz de venir a apoyar, ¿no? A venir al apoyo corto, al apoyo en largo, y poder tocar y combinar junto con sus compañeros, ¿no? Ese típico de te la doy y me la da así, o sea, paredes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es un jugador que tiene bastante técnica. También buen lanzador de faltas, como estáis viendo ahí. Es un tío que tiene buen golpeo y que la verdad que tiene una pinta muy buena y habrá que ver lo que hace en la Juventus, ¿no? Como siempre, habrá que esperar para ver los resultados. Ahí estáis viendo otro golpe del balón al segundo palo, con esa rosca, ¿no? Para que se vaya el balón y entre perfectamente. Y, bueno, 13 goles en la Liga Italiana son bastantes, ¿eh? Hay gente que pueda pensar, va, 13 goles, aquí se marcan 50. Bueno, la Liga Italiana, tener en cuenta que los pichichis, me creo que han marcado 21 o 22 goles el pichiche, me parece. Fijaos ahí con Zapata, ¿cómo aguanta, eh? ¿Cómo aguanta que es Zapata, si no recuerdo mal? ¿Cómo lo aguanta físicamente, físicamente con el físico y cómo puede rematar al gol, ¿no? Y, bueno, fijaos aquí qué velocidad, como se ve, no todo pasa de 40 metros. Está viendo al compañero otra cosa importante. No es nada egoísta, por los vídeos que he podido ver yo, no es egoísta en absoluto. Y eso creo que es un dato muy a tener en cuenta. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle al like, compartirlo, comentarme ahí en los comentarios que os parece el tema de los filtros que le voy añadiendo y tal. Lo aprendí el otro día y creo que queda chulo. Si os gusta más lo natural, decírmelo. Que, bueno, a mí no me importa y me gustaría que vosotros estuvierais contentos con los vídeos y demás. Pero yo creo que quedan guapos y que le dan otro toque, ¿no? Así que lo dicho, Dybala, en general, muy buena pinta. Habrá que esperar, como con todos los jóvenes. Pero para mí creo que es un acierto de la Juventus, aunque se han pagado 32 millones y el Pará hemos ganado 20 millones en apenas dos años. Lo dicho, mi gente, ese like ahí, apoyo. Y si no estáis suscritos, ya sabéis que Rebeca Linares se suscribiría. Un abrazo, chao. Y viva el fútbol. Viva el fútbol y Dybala también.